La Feria Apícola de Pastrana cobra cada año más importancia, no sólo dentro de España, sino también a nivel internacional. En esta edición, los apicultores de la tierra tendrán la oportunidad de comerciar con empresas venidas de Estados Unidos, Finlandia, Francia o Grecia. La Feria Apícola de Pastrana no sólo son expositores. Todo el que llega interesado por este mundo puede disfrutar de las charlas, ponencias y cursillos que se llevan a cabo a lo largo de los cuatro días que dura la feria y que están impartidos por expertos de alto nivel. El mundo de las abejas es una fuente de negocio que en los últimos años ha cambiado mucho. La mayoría de los apicultores de Guadalajara vienen de una tradición familiar que además tendrá un futuro. Ahora vienen a la nueva generación, mis hijos, y parece ser que van a continuar con el tema, con lo cual supongo que creceremos otro poquito. Para conseguir que a nuestras mesas llegue la miel de la mejor calidad y además la primera con denominación de origen en toda la Unión Europea, es necesario lidiar con las amenazas que sufren las colmenas hoy en día. Ahora hay infinidad de problemas con lo que se está echando en el campo, con la cantidad de enfermedades que nos están llegando. Entonces la apicultura ha cambiado sobre todo a nivel sanitario muchísimo. Para ello hay que echar mano de los expertos que tratan todo tipo de plagas o enfermedades, la mayoría llegadas desde Asia y que son muy agresivas para nuestras abejas. Los apicultores lo que demandan son soluciones sencillas, rápidas, para controles de problemas habituales, como son barroa, como son nosema o como son enfermedades a las que se tienen que enfrentar hoy en día en sus colmenas. Una vez que se ha recogido la miel, hay multitud de presentaciones y productos derivados que se pueden comercializar. El último paso es el etiquetado, algo fundamental para asegurar la calidad y el lugar de origen. De ahí la importancia de hacerlo bien. Plástico siempre te vas a asegurar que no se te borre, que resista la temperie, cualquier cosa, en nevera, congelado, lo que sea. Todas estas empresas se dan cita cada año en la Villa Ducal y desde hace algunos, además, están acompañadas por otros negocios extranjeros. Abrir fronteras es importante para crecer y la buena fama de la Feria Picola llega a países como Estados Unidos, Francia o Finlandia. Pastrana es una referencia en toda España y en Europa y es la primera vez que vinimos aquí. Nunca fuimos y queremos ver cómo se pasa el mercado aquí y tenemos también ideas para vender más en España. Este mercado nos interesa mucho. La feria estará abierta hasta el domingo para ofrecer sus productos al público y también para potenciar el sector apícola, mayoritariamente rural y uno de los puntos desde el que se puede combatir la despoblación, si se le ayuda lo suficiente.